¿Qué es la Secretaría de Educación de Veracruz? Esta semana se han planteado rutas de mejora en temas fundamentales como la preservación de las lenguas maternas y principalmente en atención de los derechos de los niños y jóvenes veracruzanos. Sobre ese tema y sobre la sinergia entre el gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Educación, Senyacen Escobar, le voy a comentar en mi columna de este martes. Le invito a leerla en Horacero.mx. Gracias. 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 Gracias.